¿Qué te gustaría hacer cuando acabe todo esto? Tocar el piano y dibujar. ¿Un artista? Touko Laxeren. ¿Necesitas a alguien con quien compartir tu vida? Ya tenía a alguien especial. ¿Era enfermera? Un piloto. ¿Esto es suyo? A la basura como tú la mandábamos a campos de concentración. Es solo papel. Es más que un trozo de papel, es una bomba atómica. Si se me pone dura, es bueno. ¿Has publicado algo en Finlandia? Sería más fácil publicar esto en el Vaticano. Todo el mundo debería ver tus dibujos. No soy un revolucionario. Touko, ¿qué estás haciendo? Me he dado cuenta de que es hora de seguir avanzando. Hemos fundado un club de moteros. Sin motocicletas. Eres guapísimo. ¿Puedo dibujarte? Bienvenido a California, Tom. ¿Podrías ir a la cárcel por esto? ¿No os da miedo? ¿No os da miedo? Somos hijos de la grandiosa madre naturaleza. Homosexuales, fetichistas, hombres y mujeres, heterosexuales y gays. Todos deseando amar.